La enfermedad poliquística hace que las hamsters hembras sean muy propensas a padecer y a desarrollar quistes ováricos, los cuales son sacos llenos de líquido que aparecen de manera espontánea y repentina. Estos mismos pueden llegar a ocupar en espacio casi todo el abdomen. Acompañado a esto se pueden llegar a expulsar líquidos purulentos o sanguinolentos, que ponen en alto riesgo la vida del hámster. Por lo general afecta a hamsters de un año de vida en adelante. Los quistes son causados por una alteración en la producción de hormonas. El diagnóstico, además de palpar o tocar el abdomen en búsqueda de abultamientos, el hámster puede presentar dolor al intentar tomarlo o sujetarlo. Se puede llegar a observar una pérdida de pelaje en el abdomen y flancos, debido a que los quistes aumentan de tamaño y se produce alopecia simétrica, distensión abdominal e infertilidad. También para lograr el diagnóstico, el veterinario en animales exóticos confirmará la enfermedad poliquística realizando ecografías o radiografías al hámster. Algunos síntomas que pueden presentar los hámsters con quistes son debilidad, inactividad, aislamiento, inapetencia, decaimiento, pérdida de peso, anorexia, dolor abdominal, alopecias en la zona del abdomen y flancos, hematuria, distensión abdominal o inflamación del abdomen. El tratamiento a los tumores y quistes ováricos será emitido por un veterinario en animales exóticos. Comúnmente son tratados con cirugías sencillas para la extracción de las partes afectadas lo antes posible. La recuperación del hámster puede llegar a ser rápida, pero por otro lado la cirugía puede ser riesgosa debido a la anestesia, procedimientos quirúrgicos, estrés al cual es sometido alrededor y la edad avanzada de algunos de ellos. Si los quistes no son atendidos, se corre el riesgo de que estos sigan creciendo y en algún momento estallen, poniendo en riesgo la vida del hámster. De forma preventiva se recomienda la esterilización en hámsters hembras para evitar patologías del aparato reproductor, pero al mismo tiempo estas mismas hámsters hembras que son sometidas a esterilización se ven sometidas a un alto nivel de estrés y de igual forma la cirugía puede ser riesgosa. Los hámsters machos también son víctimas de los quistes, los cuales suelen encontrarse comúnmente en el hígado, epididimo, ciego, glándulas suprarrenales, vesículas seminales, páncreas y esófago. Cada uno de los quistes llega hasta los 3 centímetros de diámetro y el pronóstico es realmente malo. Los quistes en el hígado se cree que son de origen congénito. En el 76% de los hámsters mayores de un año de edad se observan quistes. Este vídeo ha sido corto pero muy informativo, recuerda dejar un me gusta si este vídeo ha sido de utilidad y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!